es que es como el baile de los indios es el norteño ajá, ya me lo enseñó la Angie, no, pero nada, está chiche, solo, medio se mueven, ese no tiene gracia es que hay que saber, hay unos que lo hacen así, mire, porque la puerta no para porque si no va a pasar como yo, cuando voy a charlar esto, pero cuando me toque con bojito porque me está rechazando ahorita, pero ya va a ver te está, te está viendo de menos, te está como dice ella, me está humillando no ponemos a hablar las cabales, a mi no me vas a elegir, si te toca elegir, sabes a quien vas a elegir vos, perfectamente lo sabes a vos, a vos como que no sabemos a todo el mundo, todo el mundo, hasta con ventas a quien, a quien, a quien esta bicha si me cela con la cátedra si se mueve sabes quien yo quiero que no me vaya a tocar yo que no, esta bicha a quien le está enseñando el hijo de él, ve, le está enseñando a que te toca, te toca, te toca, te toca, te toca si no se baila, te toca, el baila ya hambre si yo como ya va el ahora ya va el ya va el este es zapateado es zapateado os de costa a que vos tenés la puta va diablo siiii yo puedo hacerle con voz de amor ve, que esta, pero luego los ratitos ya ve, que quise ya hablo, ya hablo, ya hablo ya hablo, ya hablo y si y si voy a llegar a la final y como la final es es, si no me equivoco es ritmo libre si es ritmo libre si es ritmo libre si ojalá me tocara con él si es ritmo libre que uno elijo si es ritmo libre bailarmos un tuerki yo lo que más deseo que no me vaya a tocar con sugar con gilo o con el chelé los más chistosos que no me vaya a tocar ahora te voy a hacer una pregunta con el chile que futuros tienen en tu vida voy a invitar a la chica la imari no en este caso la media de colombia colombia holoplásticas te dolió al west que tiene no quieren tener pero te digo ella desde el centro de la wendy cabal una cargadita una cargada quiere una una cargada una cargada hola hola una gran diferencia hola aburrido es un saludo hola ah hoy te elijo a la gran puchica que tanto tu joder a la cata 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 para la final si tiene una esperanza la grave el año pasado que hicimos esto el año pasado el año pasado hasta que ronda llegaste a la primera de la cara no llegué al al sexto quedaste en el sexto lugar yo eliminé a la en la semi eliminé a al sapo con la mona y en la final me fui con la final en la final me fui con la giovanna y armando el año pasado que me tocó de hacerla que no que nos tocó esa canción brasileña de pájaros este rio no la canción leyó este ya sí y rio nos tocó de la samba en la final el reto de baile el año pasado y veo que todavía estaba el chile la cuca bailó sola pero no fue el año pasado es que ahí dice hace un año todavía pero porque siempre hacemos cada que seis meses tres meses depende cuando bailaron el romántico cuando bailaron el romántico con la mona no fue el rock and roll pero bailaron un 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 aromántico este se puso el otro ajá no la eliminé fue no me eliminaste a la otra ah por eso me eliminé ya se ponía bien saludos al diablo I'm sorry for you no me pongo celoso pues si como le decía yo no quiero ir con el chile porque no puede bailar no pero no pero en este momento he oye lo que dijo que dijo y con ella me quería ir dijo no es que o la pátima aquí sale sabes que me dijo sabe que me dijo que te dijo ojalá ni congile porque he dicho tiempo pero papi te voy a demostrar yo estuve practicando vaya vaya chuga 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 con la caca con la caca para que la gata yo lo que quiero que me toque con la catalana Y así solo nos sacan a los marines ¿Verdad que a la Catalaya no tienen fe? Y yo tengo más feo de la Catalaya que mi Lo voy a contar porque la Catalaya es demasiado insegura de ella misma Y lo que me dijo La Camila ¡Ves que es! Pónganme atención, que la Camila no me ha parado Me tenía harta en el ejercicio Yo estaba entrenando y me tenía harta Porque sabe que me estaba diciendo Me decía Angie, ¿crees que no me hacen burla? Angie, va que me van a ver todo No, nadie la va a ver, le dije yo No te creo que tan insegura andaba así Sí, porque ahorita acaba de llegar a Dios de viva Y me dice Wendy, me dice Creo que no me hace burla Creo que no me hace burla porque yo no Camila, usted puede, dele, dele, dele Usted lo hace, mira, intenta Hasta que usted le hace lo gracioso Y a ver que hasta puede que llegue a la final Porque tú no promete que no puede Yo, y puedo, yo, ¿cómo me está ahí? ¿Vos qué ritmo son tus favoritos? El mío El mío La bachata El que vaya diciendo lo va a ir bailando Bachata Llevame contigo y te invito a una estación Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a ver que no vas conmigo ¿Qué días de esta noche te gusta en mi coche? Pues chata los pasos básicos que se puede Pero ya hacer pasos ya es real ¡De cama! ¡De cama! ¡De cama! ¡Aquí está! ¡Otro ritmo! ¡Otro! 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 ¡No me va a creer que yo no la mamá! ¡Otro! ¿Te gusta otro? ¡Es tempo! ¡Dembo! ¡Nembo! 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 ¿Qué ritmo te gusta? ¡A mí me gusta bachata! ¡Pele! ¡Y se cerraba la tierra! ¡Y se cerraba un besito! ¡A ver qué robas conmigo! ¿Qué le haces esta noche? ¡Te te gusta en mi coche! ¡Que se pasen los días! ¡Vaya es de merengue! ¡Merengue, venga! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡Ves conmigo no pues! ¡La salsa! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Los pachos eran de cumbia! ¡Vaya es! ¡No sabe cómo es merengue! ¡Como merengue es así! ¡Para pin, 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 pin! ¡Quién no sabe qué es merengue! ¡La negra dice que es de la favorita de ella! ¡Mu! 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 ¡Decíle si no es merengue! ¡No, no es merengue! ¡Mu! 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 ¡Cachiporra! ¡Ah! ¡Es pasacachiporra! ¡Es pasacachiporra! ¡Es pasacachiporra! ¡Mu! ¡Merengue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mu! ¡Mu! ¡Esta bailando! ¡Ya que va a bailar merengue! ¡Ya ven! ¡A mi tiempo Lulo! ¡Ja ja ja ja! ¿Sabes por qué? ¿Es merengue? Porque cuando los ensayaron hace tiempo se acuerda que los sacaron de merengue ¡Es así! ¡Es lo! ¡Es lo! ¡Ali le tocó con Julio! Julio tiene gordura. ¡Pero bien cortina el cuerpo! supiera que yo era flaco lo moviera mejor ah si es puro hueso ya imagino las mujeres bailarinas son puro hueso quebraditas las quebraditas quebraditas cargadas cargadas y solas cargadas hacen todo el tiempo las mismas cargadas yo tengo una pero eso yo tengo una cargada para 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 así uno dos tres y ni por qué está seca hoy no pudiste levantarla la agua de ella la una ah